Hola amigos, amigas, Orlando Torrecillo de Fincastorrecillo.com Bueno, pues estamos en un vídeo de búsqueda de vivienda en compra. Atención, propietarios, propietarias de viviendas en compra, de viviendas que quieran vender, también herencias, herederos, porque este vídeo estamos buscando una vivienda para una persona que es solvente hasta una cantidad actualmente, es solvente hasta 40.000 euros, porque tiene ahorrado prácticamente el 20% y un poquito más para gastos. Con el tiempo, porque esta persona no lo necesita para encontrarlo ahora mismo, con el tiempo va a ir pudiendo subir esa cantidad poquito a poco. Entonces, esta persona está buscando primero la zona. La zona que está buscando es la zona céntrica de Miranda. Ni quiere la calle Santa Lucía, ni la calle Leopoldo Levin, quiere más el centro hacia la charca. Luego, ¿cómo quiere la vivienda? Tiene que ser un primero sin ascensor o un segundo sin ascensor, depende. Depende de la altura del local, depende si tiene entre suelo, en fin, lo del segundo es entre comillas. Y luego, si tiene ascensor, pues bueno, pues también, aunque en este precio, pues ya sabemos que es difícil. La casa, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar en estado o semireforma o con poca reforma o reformado, aunque sea poco, pero tiene que estar para entrar a vivir, para que esta persona vaya viviendo y vaya haciendo sus arreglos. Es decir, el baño, aunque sea viejo, tiene que estar en uso. La cocina, aunque sea vieja, tiene que estar en uso. Y que tenga alguna calefacción en uso también. Esto es importante. Entonces, si usted, propietario o propietaria, tiene una vivienda como la que estamos diciendo, las habitaciones es para una persona sola, entonces con dos, tres habitaciones le puede valer. O sea, lo de las habitaciones es un poco igual. Bueno, si usted, propietario o propietaria, tiene una vivienda como la que estamos buscando, no duden en contactar por WhatsApp en el teléfono que aparece aquí o pasarse por nuestra oficina en la calle Ramón y Cajal 40 con cita previa, porque lo comentaremos el caso de esta persona y veremos si su piso le puede valer. Así que, y si conocen a alguien que tenga esta vivienda, pues pásenle este vídeo. Así que, un saludo, Orlando Torcilla, fincastorcilla.com. Buen día.